Para Unidad Popular, las políticas de austeridad de PSOE y PP han creado un modelo de país con servicios públicos mal dotados y sin proyecto de futuro para la mayoría social. Y para revertir los efectos de los recortes, la corrupción del sistema financiero y político, no es suficiente hacer solo unos retoques, dicen. Para los de UP debe surgir el proyecto de futuro que este país necesita y con él una nueva constitución, a través de un proceso constituyente que propongan entre todos el país que los españoles quieren. Declara que no basta con reformar la constitución del 78, algo casi imposible ya que el mismo documento se blinda contra ello, ya que los profundos cambios que plantean necesitan poner en marcha este proceso constituyente, especialmente si la población entiende que los partidos políticos son parte del problema, como UP interpreta a partir de los datos del CIS. Este nuevo Estado que proponen tendría como modelo un Estado federal, una república plurinacional y solidaria, formada mediante un pacto entre iguales con todas las comunidades autónomas que se base en la igualdad de derechos de los Estados federados, un Estado social y democrático que reconozca a través de los principios de igualdad y solidaridad un respeto a la cosoberanía en su pluralidad y diversidad. La nueva constitución ampliaría el poder político y la capacidad financiera de los municipios, establecería una cláusula de género por la igualdad, equipararía en rango de jerarquía los derechos sociales a los liberales, garantizando el derecho constitucional al gasto público y eliminando la prioridad de pago de deuda e intereses a los gastos sociales. Y eliminaría la provincia como circunscripción electoral, creando un distrito único y se crearía además un mecanismo de participación ciudadana, un referéndum para decisiones que afecten a todo el colectivo.